Vamos a terminarnos el puto titanco es, venga Fontifón pensaba que me iba a estampar, pero 100% eh Pensaba, digo, me estampo ya, se acabó aquí la partida Me subbloqueo, porque si esta es la peor build del juego ¿Ha resultado ser la peor? Pues no lo sé porque no he visto las demás Bueno sí, he visto vídeos de las demás y las demás van arrasando Pero porque todas tiran área o son caster o lo que sea Y el mío es el único que va a melee y que quita poco Porque los otros que van a melee quitan muchísimo más Pues no hay ninguno así que sea de defensa pura Pero bueno, más o menos lo he podido equilibrar Pero había un momento de sufrimiento, eh Joder, en el primer acto Con los enemigos que absorbían vida Quita esto Quita menos Este es el verde clarito o el verde fuerte Que es el que está por encima de este No sé por qué usaron el verde este, de este color Pero bueno, es amarillo Verde este Verde este Azul y violeta A veces me cago, macho Cuando me baja la vida tan rápido Pues yo tengo tanta vida y si me baja tan rápido Porque me están quitando mucho Yo creo que estoy por encima de la vida que debería tener Porque yo creo que los tanques llegan a 3000 de vida y ya está Yo es que me he dado demasiados puntos a vitalidad Los tanques suelen tener Yo creo que tienen más destreza y más fuerza Fuerza Y unos 3000 y pico de vida Y yo he acabado con 4000 y pico de vida Y me hace falta más destreza y más fuerza ¡No! ¡Uf! ¿Qué coño ha pasado, tío? Me lo he tirado todo Me cago en la puta Que ha sido un área de veneno Me ha echado ¿Qué cojones? Me he tirado todo Mira Ha sido un veneno Que locura, macho Madre mía Me lo he echado todo Me he echado la cura y el color Para tomar por culo Mira No te den por culo He hecho la cura Y te matas tú Dale, 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 dale Ahora A la madre de ella Pfff Vidra de veneno Vamos Otro nivel El último ya probablemente que subo Antes del boss me doy los puntos Pero que van a ir a la salud y regeneración Porque otra cosa no me vale Si tuviera algo que me da resistencia Me lo daría A ver que no tengo nada Y a los bosses Los debufos Que pueda meter Puedo darme también los puntos De De los golpes de escudo Que meten debufos Y tal Pero es que creo que a los bosses No les afecta eso Así que Da un poco igual Llevo escudo No llevo ni una habilidad De golpes de escudo Ni una De golpes de escudo De golpes de escudo De golpes de escudo y salen los makai estos que son como protos extraños ¿es aquí ya? vale, es aquí ¿es aquí, no? esto sí, es esto, joder vale, a ver ¿puedo meterme el buff otra vez? sí Cerbero, guarda del Hades nivel 43 madre mía eso es daño de veneno, entiendo que me hostia, tío, es que me tengo que mover mientras me echa el me ha matado me ha matado de milagro, macho no me ha matado no me ha matado tío, me cago en la puta tío, no me lo puedo creer no me lo puedo creer, tío me cago en la hostia se ha quedado un pelo es que no puedo, es que no puedo me echa el veneno, el chorro de veneno tengo que esquivarlo pero no puedo moverme porque está todo lleno de de las rajas esas por donde sale supongo que es veneno también joder, tío me falta CD, tío me ha faltado CD para la cura CD para las pociones lo que he dicho yo antes bueno, segunda muerte me cago en la hostia, tío que mala suerte, tío joder no puedo moverme con Hades, tío Hades está en una especie de coliseo y te pueden mover alrededor aunque por mucho que te baje la vida pero es que este no puede moverte esto va a ser duro, eh dos muertes joder da igual, coño pero vamos esto, yo creo que el este de defensa no me vale para nada pero bueno porque me da sensación de que la armadura aquí ni la armadura ni la capacidad de defensa no me vale de nada en este combate ah, vale que ahora no tengo el coloso vale que cojones ha pasado ah, vale que se ha quedado sin regenerarse la vida ¿qué dices? ¿en serio? ah, vale pues entonces ya está joder pensaba que iba a estar con la vida entera, tío vale, vale pues no vaya potra también te digo, eh vaya potra porque los bosses se curan cuando cuando te matan vaya potrísima, tío bueno, si este me ha matado pues me imagino los dos siguientes me van a dar una kill también sala del juicio también donde me ha matado, tío le quedaba nada, tío pero es que no podía echarme más curas no puedo hacer nada tenía que huir porque si me tiraba otro chorro de veneno me mataba directamente joder, es que este enemigo, tío claro, este enemigo no te vale para nada huir claro no puedes moverte porque está el escenario sin parar de soltar chorros de veneno joder, tío que mala suerte, tío que puta mala suerte que puta mala suerte, loco este postre lo hace con resistencia al veneno si vienes aquí con el 80% de resistencia al veneno te lo fundes pues no te hace falta moverte que más da no te quita nada joder con el 12% todo lo que me bajaba la vida, tío cada vez que me tiraba un chorro de esos de veneno tenía que curarme tenía que echarme una poción con 4.700 de vida ¿sabes? debe de ser este boss un coñazo para el resto de personajes aún así que así me lo bajo, tío no ha faltado nada, tío corrupta su propio hogar en order to satisfy su greed yo te juro joder porque no piensas de ti entra los verdes verdes busca tu destino en los verdes de Elysium incluso ahora se ha convertido un lugar de batalla y cada momento que has pasado aquí podría causar otra shade para vanish la batalla por el Elysium encuentra a Gamenon y habla con él joder, tío que mala suerte me han dado esto también formula arcana pegamino de Oneiros artefacto menor necesito un artefacto mayor no menor excepción de energía 10% de duración del sueño 4% de resistencia al daño físico resistencia al daño de vitalidad resistencia al daño de vitalidad ¿qué es? un pergamino exclusivamente para Hades porque viene ahora Hades y Hades te estunea te hace daño de vitalidad y porque me aumenta la duración del sueño un 10% eso es un debuffo literal y 40 absorción de energía supongo que te dan esta fórmula específicamente para Hades para hacerte un artefacto para Hades me lo puedo hacer porque esos 20% de resistencia al daño de vitalidad me pondría esto en 27 ah no vale en 27 no en 20 porque este tiene 7 joder a ver y los talentos me tengo que me meto salud porque me hace falta y de aquí es que no tengo nada contra Hades regenerar más vida es que otra cosa no me puedo meter esto que es para regenerar más vida esto que es para regenerar más vida y el último punto que voy a gastar en el juego va a ser para para la cura es que no me hace falta ya me curo 4200 eso es la vida entera porque siempre me he hecho la cura antes o sea que el último punto no me sirve y esto es para esperar con el escudo tampoco me vale de mucho los debuffos del escudo yo creo que a los bosses no les afectan me lo voy a meter en recarga para que esto salte antes así está activo casi siempre así voy a acabar el juego titan's bane you have come what I have foreseen has come to pass my destiny is nearly fulfilled I have one more prophecy to speak make of it what you will only living blood can crack the gate only living flesh can unmake the makers only living hands can free the breath of spring only living spirit can banish death I have seen now make my vision true bueno si el cerbero me ha matado entiendo que Hades muy probablemente también me mate que lo de los dije y las esencias que desperdicio tío porque si no los puedes literalmente no los puedes meter en objetos azules y violetas y a partir de que tienes objetos azules ya no valen para nada solo valen para hacerte las las estas la formula esta y yo creo que no se creo que se está muy muy echado a perder me da la sensación sí, 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 sí llamame a Dove este amigo hostia pues si te matan aquí es que el cerbero es el difícil que no te mate el cerbero es difícil que no te mate o sea llegar aquí que te estás intentando sacarte el logro de de que no te maten llegar aquí y enfrentarte a este joder ecos de la eternidad mando el logro que será llegar aquí venga va tirando enemigos de veneno tío que puto asco no sé ni para qué me paro tío si ya no voy a subir más niveles aneslasia aneslasia joder me he quedado chofe de que me haya matado el ese y ha llegado el final ¿no? a ver quiero decir no quedan más portales ¿no? elisio falta el último que estará delante del boss supongo pero si no se cura es muy raro que se haya curado el cerbero yo pensaba que se iba a curar porque los bosses de titan quest se curan tío pero ha sido un milagro que se quedara con la raya de vida específicamente acrópolis del elisio debe ser porque le he metido algún dot y ha tardado en curarse o algo yo que se no lo se debe haber pasado algo raro ahí también es verdad que tardó muy poco en llegar otra vez al boss a lo mejor necesita yo que se medio minuto o algo así para que le suba la vida o ese boss en concreto no se cura yo que se joder pero que mala suerte tío que le queda una raya tío una puta raya me llega a saltar la última cura y se hace joder fuck pero bueno joder estaría cagándome en todo lo que se menea si fuera mi primera muerte casi al final del juego ya sabes aunque puede ser puede ser que el logro te lo den es verdad puede ser que el logro te lo den pasándote a tifor simplemente pasándote el juego base porque esto forma parte de la expansión es verdad me lo creo eh si es así entonces si es sencillo porque la muerte que tuve yo fue una una cagada que no debería haber ocurrido o sea la muerte que tuve yo al principio pero juego una tontería me confié diciendo voy tanque nada me puede matar hasta que me atraparon unos centauros me tunearon y uno de los centauros dijo joder voy a ponerle un bufo a todos mis compañeros de daño y a tomar por robo de la Bueno, y esto es el Titan Quest Porque en pendiente también tengo Subir el Grindown Que no es el Titan Quest Pero es la secuela espiritual del Titan Quest Es de los mismos y es igual Es el Titan Quest con otra skin Y joder Que me vuelvo a ser lo mismo Van a ser las mismas cosas positivas Y las mismas negativas Campos de los diáconos ¿Esto me hace daño? Ah, vale, no, que es la separación de la guerra Vale O sea, estos Hades intentando conquistar territorio de los Elysium ¿Qué está haciendo el Choker? Está jugando al GTA V Con la nueva serie esta de... Buah, no me acuerdo cómo se llama Proyecto 176 se llama Es una especie de... Yo qué sé Es un mod del GTA de supervivencia O algo de eso No me interesa la verdad Vi ayer un poco Pero no me interesa nada No me interesa nada No me interesa nada O algo de eso Joder, choca Yo lo veía cuando tenía Nada Cuando jugaba a los WoW, tío Y anda que no ha crecido el cabrón Madre mía Ascenso meteórico Las madrugadas Viéndolo jugar a los WoW, joder, tío Que parece súper antiguo, pero en realidad Hace dos años Las madrugadas viendo Jugar a choca a los WoW Piedra de llama, tío Me siguen dando las piedras este Y no sé todavía por lo que vale Y no es de una secundaria O al menos No lo sé Es que para principal tampoco parece que sea Me hace gracia cuando funan al choca Me hace mucha gracia cuando funan al choca Es en plan Pero que hablan en Twitter Y dicen Joder, pero si está cancelado Pero, ¿cómo es posible que siga ahí? Es como Es como No es posible Pero, ¿por qué le sigue? Tío Que tiene Veinte mil Que, bueno, a ver Ahora mismo no sé cuántos tiene Pero De media Tiene Diez mil viewers Viewers O veinte mil viewers Pero ¿Qué cojones vas a cancelar A un tío con veinte mil viewers? Que va a seguir teniendo Veinte mil viewers Que a los que A los que lo ven Suda la polla Lo que digas tú ¿Sabes? Es como ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía hay gente viéndolo? Pero si es que lo ven Veinte mil O diez mil Es que no sé cuál es la media del choca Exactamente Pero si veinte mil o por ahí, ¿no? O diez mil Como mínimo Tío ¿Pero qué cojones vas a cancelar tú? Da igual Por mucho que lo cancelen Que no Que no se puede Es imposible, tío Que lo ve demasiada gente Es muy fiel la peña Ya no es por fielidad Es porque A Auronplay le pasó lo mismo, ¿no? Que también lo cancelaron Lo de Auronplay Yo tampoco me enteré Mucho, pero Pero como que lo medio cancelaron O así, tío Pero qué cojones Vas a cancelar Auronplay, tío Si tiene ochenta mil viewers Abriendo directo ¿Dónde cojones? ¿Dónde coño vas? Es como No tiene sentido Ni cancelar ni pollas, tío Que no, que no Que no lo cancelas ni nada Que tienes demasiados viewers Mierda No me he jodado Un único de veneno, tío Me estás vacilando Vale, por lo menos Tengo algo de ayuda ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale Que están lanzando catapultas O no sé qué cojones Es que lo de las cancelaciones Están mal Voy a decir Están mal hechas Me suda la polla, ¿sabes? Pero Pero que no es tan bien Es como que la gente Se sorprende, tío Tío, pero, tío Que no puedes cancelar A nadie en Twitter, tío Que no puedes hacer eso A mí sí A mí sí me podrían cancelar ¿Sabes? Bueno A mí Iba a decir A mí no Yo es que tengo ¿Sabes? Una media de viewer Muy pequeña O soy muy pequeño Yo creo que se puede cancelar En cuanto a nivel de Cancelación De Twitter De redes Y tal ¿Se puede cancelar A un streamer O a un youtuber De nivel medio? Creo que puede Creo que eso sí Porque como que le Como que le echan mierda ¿Sabes? Como que la cancelación Le echa mierda Y es demasiado ataque Y es como que Le impides crecimiento Y no tiene suficientes viewers Como para ¿Sabes? Para hacer un parry Por así decirlo A la cancelación Pero yo creo que A los que menos Joder Yo creo que A los que menos Le afecta Las cancelaciones Son a la gente Con muy muy pocos números Porque no le afectan nada Y a los que tienen Demasiados números Porque son demasiado grandes No sé Esa es mi opinión A mí como una media De Tres viewers No me hacen nada Una cancelación Entiendo Que malda Tampoco me quiero arriesgar ¿Sabes? Pero Es como Que malda ¿Qué vas a hacer? Que tengas menos viewers O que tengas más En todo caso Porque lo importante Lo malo A nivel de números Y tal Lo malo no es que Que hablen mal de ti Sino lo malo es que no hablen Mientras hablen de ti Sea bueno o malo Obviamente Si es bueno Pues mejor ¿No? Pero Pero si es malo También También da igual Tío Si no los villanos No serían queridos ¿No? Pero lo son Por algún motivo Y el Choca Es full villano Bueno Anti-héroe quizás Y lo mejor Es que le gusta Así que Se siente Se siente Cómodo En ese En ese Roll Así que No creo que lo tiren Nunca abajo Que por las expansiones largas Tienen cuatro bosses Contado Pero Es larga Porque alargan las zonas Porque hay un montón De zonas Que sobran totalmente Que son de paso O sea No tiene ningún sentido Hacer aquí Cinco zonas Para cruzar todo esto Pero bueno Había que justificar Tiene que justificar Lo que vale la expansión No que valía 20 euros A lo mejor Immortal Throne Cuando salió O 30 Que no quiero secundarias Quiero acabarme el puto juego La madre Que te parió No No es Outthorn Quiero ya acabarme el juego Llevo ya demasiadas horas Cuántas horas llevo De verdad De partida A ver Vamos a mirarlo Ay La muerte Tiempo Trascogido Dos días Joder Dos días 18 horas 30 minutos Madre mía 48 48 58 66 Horas Tío Que locura 66 Horas De ruta Madre mía Que parió 60 y pico horas De ruta En una dificultad Tío Joder Con el puto tiranco Eso Larguete Joder Tú dices de jugar El titan quest En plan Voy a comprarme El titan quest Te duró unos cuantos días En plan Jugarlo bien Jugarlo bien Completando 100% La primera run Haciéndote Las dos Otras dos Dificultades Joder Tienes Tiempo de juego De sobra Sobre todo Para alguien Que exprima Mucho los juegos El típico El típico Huevón Que exprime Mucho el juego En plan Que se lo pasan Todas las dificultades Completa todos los logros Luego se hace Otra run Con otra clase Joder Si, si El tiran quest Le pueden meter Aquí Re runs A banda Yo si no lo tuviera Si no tuviera ya Hasta los cojones De jugar al tiran quest Me haría La expansión De ragnaros Me la haría De hecho La dejo pendiente Para hacer Pero Entiendo que será Lo próximo Que haga Eso ya Si se apoya En youtube Probablemente Si no se quedara Esto Si se quedara En let's play Este y al capullo Pero si se apoya En youtube Pues Subiré ragnaros Entiendo más adelante Y la expansión Esta Si es que No lo hubiera hecho Inmortal throne La he hecho Porque Porque va incluida En la anniversary edition Eso me parecía Lógico Es que aquí No acaba el juego ¿Sabe? ¿Sabe? Ah bueno Ah bueno Vale esto ya es el final del juego La batalla por el Elysio Uff Si bien Estas son las secundarias También Estas son las secundarias De esta zona Uff Boss ya ¿No? Joder Su puta madre Tío Su puta madre Me espero A que esté el CD este Bueno no Si eso da igual Venga Pa dentro Palacio de Hades Tifón Titán No muerto Su puta madre Que me quitas Pégame un golpe Vale A Mele No me importa Tírame eso A ver Que me quita Joder Vale Vale Y que me quita Lo otro Tírame lo otro El otro Tírame lo Ese 1300 Vale Puedo tankarme esto Vale Eso lo puedo esquivar Eso no quiero ni saber Lo que me quita Eso Vale 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 Me cago En sus muertos Pisao Vale Que no me de la llamarada Esa Vale Me voy a tirar al coloso Vale Con el coloso Me lo tanqueo No Con el coloso No me tanqueo Una mierda Me voy a tanquear Vale Vale no Hay que Eso es daño De veneno Es que no se que Eso hay que esquivarlo Y eso Y eso También que me stunea Vale Eso hay que esquivarlo Y la bolita esa Que me lanza También Y esta también Tío Madre mía Estoy quitando algo No le quito nada Bueno No Vale Esto lo esquivo Tienes que fijarme En las animaciones Que hace el puto boss Este Tío Estamos locos No no Me tengo que Popear una Una poción Cada vez que me tira eso Vale Pero le quito Le he bajado Le he bajado Media vida ya Menos más Que no se cura Vale Me tira eso Madre mía Que locura No Me ha bajado Los 4800 De vida Si me da La llamada Entera Me tira eso Vale Me tira eso Esquivo esto Llamarada La llamada Es daño de veneno Me baja media vida Más de media vida Y aparte Luego me dejo Me dejo Me dejo un tick De veneno Tiro Laura de fuego Me curo Vale Me tiro Me voy a tirar otra vez Hijo puta Madre de Dios Hijo de la gran puta Buf No, no Cada vez que me tira La llamada Me tengo que echar Una poción Obligatoriamente O sea No puedo pegarle Si tengo Si tengo la poción En CD Joder No Vaya potra La calavera esa Que me tira Me estunea Vale Tengo la cura Me puedo tirar No Menos más que no se cura Es un escudo de fuego Oti Vale Me tiro Entiendo Venga No Hijo puta Sabía que me lo iba a tirar No No, no te arriesgas ahora Espérate Eso Eso es que Ese arma Me estunea Hijo puta Dios Están muertos ya Cabrón ¿Tú crees que Tienes que estar Haciendo esto Con un tanque De 4800 De vida Tío Que entiendo Que el daño De hacer El daño Es O sea Físico Los golpes Eso es un stun No, bueno No, lo otro es un stun Eso será daño De penetración Eso será daño De veneno Y eso es un stun Y eso es un stun No me daba nada Nada Por supuesto Absolutamente nada Vale, a ver Este no me ha matado Por lo menos Sí No me ha matado Persephone, la luz de la prima trae una nueva vida, no la guerra. Y no hay una zona intermedia. No me engañes. Deja que su hubris sea su desplazamiento. Entra su palacio, estén ante él y nos libera de esta maldición. Ah, invoco una tormenta. Es que los pergaminos son habilidades muy tochas, pero por eso valen tanto en la tienda, ¿no? Pero realmente se supone, entre muchas comillas, que si te quedas muy atrancado en algún sitio o lo que sea, pues simplemente te compras pergamino y a tomas por culo, ¿sabes? Y tiras de pergamino. Portal al palacio de Hades. Lo estoy activando y no me deja usarlo. Ah, vale, ahora sí, coño. Vale, ya, esto es el final. Si, si, si. Ya me ha matado su cerbero y ahora voy a por él. Ay, por dios, que no sea difícil, por favor. Bueno, hace daño de vitalidad, pero creo que se puede esquivar. Te lanza una bola o algo así. El trono inmortal. Inmortal throne. ¡Ja! Lo dijo, lo dijeron. No me ha dado nada, ¿verdad? Este es que no me ha dado nada. Es que, que pereza, tío. Delot. Delot. El sistema delot, tío. Que la manera de build, que la manera de build de arte sea estar saliéndote del juego, volviendo a entrar y volviendo a matar a los bosses, es como, tío. Digo, no. Jugué a World of Warcraft hace demasiados años, tío. No quiero otra vez lo mismo. Es como repetir más morras del juego, lo mismo. En el mismo sistema. Sales del juego, vuelves a entrar, te vuelves a meter al boss otra vez y repetir. No me interesa, gracias, eso. Quiero jugar, quiero matar bichos, quiero ir explorando zonas, etc., haciendo misiones y de ahí que me den el S. No teniendo que salirme del juego para que respawne esto, es ridículo. El propiveleo adónico. Pero, en el sacre los dragones, los dragones son uno por run. Bueno, uno por run de cada tipo, quiero decir, no respawnean, coño. No respawneaban, ¿no? En el sacre no. Los dragones no. Un enemigo único no respawnean. Tío, esto deben de quitar una barbaridad, eh. Pero como yo estoy aquí de chill, ¿no? Pues... ¿Esto qué? Por aquí. Ah, sí. Es un portal, tío. Bueno, la serie de titan cohes, a los de YouTube, espero que la habréis disfrutado bastante. La he hecho, la verdad es que he intentado hacer lo más aburrida posible, espero que haya funcionado. Debería ser mucho más fácil que Tifón. No lo sé, eh. No lo sé, voy con muy poca resistencia de vitalidad. Me ha costado... El Tifón no muerto me ha costado también. Y casi me ha matado. Y el Cerbero me ha matado, por cierto. Cuando llega Tifón no tiene la build hecha. Sí, pero es que... Yo tampoco tengo una build... Desde Tifón aquí me he cambiado los guantes y la espada. Pero lo demás sigo teniendo lo mismo. Pero bueno... Es que daño elemental no hace. Hades hace daño de esto. Y esto tengo por la mierda esta que me he metido. El DGS del cristal de Ereo. ¿Esto qué es? Ah, vale, que hay aquí otro general de estos. Tío, pero... Y es de veneno también, obviamente. Que el veneno... Bueno, el boss de Cerbero me ha matado una vez. Y lo que me ha costado... Que me revienta el veneno. No te digo... Se va para atrás, me llama 400 enemigos que están ahí atrás. Mira... Mira... Hijo de puta... Me mete el stun y me deja la... Me mete la nube después y me mata. Ah... Ah... Buenas... Mientras no te pilles, te lo haces rápido. Pero que no me pille, ¿de qué? Si yo ataco a Mele Entiendo que le tengo que pegar Pues con la cura Me tiro a la cura y a reflejar daño Pero igual que mi Zantifon Pero vamos Ciudad de los demonios ¿En algún momento llego? ¡Madre mía! ¡Otra vez el daño de veneno de los hijos de puta estos! ¡Venga, macho! Te digo, venga, dos arqueros con veneno Y me bajan la vida entera, tío Es que es flipante Que menos más que decidí Subirme lo de reflejar daño con la cura Porque si no... Ya me dirás tú ¿Por qué está tan cheto el veneno? Pues porque tengo 12% solo de resistencia Al veneno Por eso el veneno me está partiendo por la mitad Puedes venir tú solo Daño eléctrico Eso daño eléctrico Me la sude Ese daño eléctrico me da igual ¡No! ¿De qué es la bandera? Hijo puta No me fijo Ahora muérete solo ¿Cuántas expansiones llevan ya? Pues En Steam Compra el aniversario Hay Edithion Que te viene con El juego base Y esta que estoy jugando yo Que es Immortal Throne Que es la que viene después Después de esta Esta Me cago en la puta Lo bajo Lo tanqueo Cago en eléctrico me da igual No me cago en eléctrico me da igual No me cago en eléctrico me da igual Está Immortal Throne Después de esta Viene Ragnaros Llave del guardián de almas Ah, caño Que había que matarlo Después de esta Viene Eso Ragnaros Después viene Atlantis Y después Eternal Embers Que supongo Es que yo no sé cómo va Sé que Ragnaros Es el acto 5 Pero las otras dos No sé si son Entiendo que sí Entiendo que es Acto 6 Y acto 7 Por lo que yo he visto Ragnaros Por lo que he visto En la review y tal Ragnaros es una buena expansión Igual que esta Y las otras dos Son un poco más Men Eso es por lo que yo Tengo entendido Y en Steam Creo que están A 10 o 15 euros ¿No? ¿Te dan personaje de nivel alto Para las expansiones? Creo que sí O sea Para esta no Bueno, es por aquí ¿Es esto ya? Estrellas cristalinas ¿Es esto? Piven Coño, qué susto, tío Es esto Eh, no, no es esto Quita, quita, quita Fragmento, sí, sí, sí O fragmento, dámelo Cristal de erevo, vámonos Y me lo puedo engarzar, ¿verdad? No me jodas, no puedo Sí, sí puedo Vale, sí puedo, venga, 9% Resistencia de vitalidad, venga Venga, otro más Me faltaría uno más Ahí, ahí Dame, vale Venga, 12 Buah, si pillo el quinto, tío Me voy para atrás y pillo un quinto Esto es el final, ¿no? Sí Esto es el final Me voy para atrás y pillo un quinto, tío Buah, si pillo otro Sería un 3% más Un 3% más Y por completarlo seguramente Me darían un bono más grande Intento así A lo mejor así me vale ya, ¿eh? ¿Qué más das? Si me mata Me puedo ir para atrás Pillando otro cristal Y es un 3% más de resistencia Que tengo en su ataque Seguramente será más Venga, va, lo intento Viene tarde Buenas, buenas Joder, qué miedo, tío Aprende las mecánicas ahora ¿Cuánto me quita? Dejo que me dé un golpe Para ver lo que es Venga, a ver, tírame uno No, eso no Vale Una bolita de esas ¿Cuánto me has hecho? Tenía la vida entera A ver 4800 Dame No, esa no Tírame la bolita normal Coño Esa Vale 700 con cada bola ¿Y esta? 1000 Vale O sea, me puedo tanquear Un poco Las bolitas Pero tampoco mucho Si me acerco Me pegas a melee Supongo ¿No? Vale A melee es que No creo que me hagas nada ¿Te curas o algo? No Vale ¿Qué cojones? Vale Creo que tenía Tres fases ¿Verdad? No sé ¿Qué es eso? Pero no pienso Meterme ahí Vale ¿Se para? ¿O le tengo que dar? Vale, vale ¿Le doy? No Joder, tío Es que no me sé Las animaciones No No Al coloso Me lo tiro En la fase 3 Si tiene fase 3 Me la tiro En la fase 3 No ¡Hijo de puta, tío! No sé lo que es eso Pero no quiero No me fío Que le pille A su puta madre No Hostia, vale Que me aturde, tío La bola Me cago en la puta Tío, esto es un caster Se lo hace con la chorra Putos caster De los cojones Magos de mierda Tío Ahora sí Ahora sí me tiro al coloso A ver Me curo Me quita demasiado, tío Pero venga, va Es que no voy a arriesgar Me voy a esperar a que me llegue la cura del tanque Le queda la mitad de la vida Le bajo media con el coloso No tengo porqué Vale, ya tengo la cura Ahora le tiro He hecho esto por si acaso Vale Me voy En cuanto me quita algo de vida Me tiro No Hijo de puta Quita, suelta Me cago en la hostia Me he bajado toda la vida en nada Vale Venga Supongo que si me mata Empieza la fase 1 otra vez ¿No? Al volver Vale Bla, 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 bla Estoy esquivando a área Como si fuera el World of Warcraft ¿Sabes lo posible? A ver Esto la Lich King Otra vez Joder, no es que no quito nada Tío Esto un caster Se lo hace con el huevo Madre mía Con razón Los speedruns Son todos con el Con la puta build Del mago de fuego Tío Que no sé ni cómo se llama Todos los speedruns Son todos con el mago de fuego Seguramente le mete Ticks o dots de fuego Y además por culo Mierda No No Venga le queda nada, a ver no arriesgo me he probado la cura y ya esta, va a ver, mierda Dos, tres, uno más por culo tío Esencia de Hades ¿Cómo es posible que haya acabado? El juego va así, la expansión y no me hayan dado un casco azul tío, es que me cago en la puta tío, farmeando a los telquines y tú Joder, su puta madre De hecho es que ni siquiera va a haber más de un objeto azul, es que, joder, que es la madre de los parios Vaya mierda de sistema de atropeo Ya está ¿no? Como no tengo la expansión me saltan los créditos ahora ¿no? Las usan, no tengo ragnado Misión completada No más por culo ¿Crédito? Portal de la victoria Quiere entrar en el portal misterioso, así volverá al menú principal y deberá ver la siguiente dificultad No Eh... Pero, ¿puedo importar el personaje? ¿Tengo que importar el personaje o algo? O sea, si quiero empezar luego ragnaros, ¿qué hago? Un install... Probable... Sí Sí Un install, sí Importarlo, no me acuerdo Bueno, a ver, no, si desbloqueo la siguiente dificultad, no ¿Verdad? Claro, es que quiero decir Esto es para empezar otra vez la siguiente dificultad Pero si quiero jugar ragnaros, ¿entonces qué hago? Bueno, a ver... O sea... Me da igual, la verdad Quiero acabar ya esto, sí ¡Weeh! Titan Quest Eternal Embers, que es la última expansión Un resumen de Titan Quest Como juego tipo Diablo Como acción RPG isométrico Todo está bien, más o menos Bueno, los mapas son muy pequeños El diseño de nivel es prácticamente calcado el de Diablo 2 Y lo peor del juego Probablemente sea que algunos stats no funcionan bien Como el stats de velocidad Que no me ha terminado convencer Porque vuelve el juego más impreciso Cuanto más rápido se mueve el juego O sea, cuanto más rápido se mueve el personaje En plan... Por el stats de velocidad Más impreciso es el personaje con el ratón O sea, más impreciso es el ratón A la hora de clicar al enemigo Por algún motivo El juego está hecho para que Farmees bosses Estés saliéndote del juego Volviendo a entrar Farmeándote a un boss Te sales del juego Vuelves a entrar Te lo vuelves a cargar Te sales del juego Vuelves a entrar Te lo vuelves a cargar Tío, y es en plan... Me recuerda a las... Más morras del WoW A repetir más morras en el WoW Una vez y otra y otra Y es en plan... Me aburre No quiero hacer eso, tío No quiero hacer eso Ponme un sistema de dropeo Como el que tiene el Sacre Con un stat Que sea encontrar objetos mágicos Más el bono de supervivencia Que aumenta el dropeo Y luego si quieres Me pones que los bosses tengan un dropeo Más... Grande ¿Sabes? Pero no me pongas Para que tenga que farmearme los bosses Si quiero conseguir equipo decente No, tío Que sea explorando Que pudiendo explorar Ya directamente pueda... Hacerme un equipo en condiciones Pero no la mierda que tienen montada aquí Que he llegado con equipo... Yo he llegado a Hades A Hades El final de la primera expansión Y no tenía... Bueno, no tenía ni artefacto mayor Que es el que aparece El artefacto que es el que hay abajo a la izquierda Artefacto mayor no tenía Pero esa era culpa mía Porque estaba vendiendo las recetas Pero... Artefacto mayor no tenía Y casco azul tampoco O sea, he llegado con un casco verde Ok... Porque no me ha salido un casco azul Si queréis un juego tipo diablo Que te de ingentes Porque eso si los tiene Ingentes cantidad de horas Porque tiene logros Tiene logros que te hacen pasarte el juego varias veces Tiene tres dificultades Tiene un montón de maestría Al final no he podido hacer ninguno El logro de no morir No lo he hecho Me ha matado dos veces en todo el juego Una en el acto uno Un centauro de mierda Que eso fue un error Y el segundo El Cerbero Porque no tenía resistencia al veneno A ese boss llegas con resistencia... Sabes que... Sabes que ese boss Tiene ataques de veneno solo Llegas con resistencia al veneno y te lo haces Entiendo que si... Bueno no sé si cuenta Pero entiendo que la dificultad épico... Bueno entiendo que no cuenta De todas maneras No creo que me den el logro De no morir Porque entiendo que el personaje Tiene las dos muertes igualmente Así que será... Será no morir en la dificultad normal Haciendo un personaje nuevo Me he fijado que había un logro Para no seleccionar la segunda maestría Y ese si me lo podía haber hecho Porque yo este juego me lo podía haber pasado solo con la maestría de defensa Porque de la maestría de la otra De la del cuerpo a cuerpo He cogido nada He cogido... Nada... He gastado 20 puntos Joder macho Es que me da pena Me hubieran... Ese logro hubiera molado sacárselo Pero bueno ya me lo haré Pero a los que estéis viendo esto en Youtube Pues bueno... Ya lo sabéis Si lo apoyáis Este final... Eh... Traeré la expansión Ragnaros Hostia como mola Ahora ya es épico Aquí ya te quedan equipo azul de normal Y aquí te dan el violeta Que es el épico Cuatro horas de directo ¿Qué os ha parecido el directo? ¿Bien? ¿Mal? Pues me da igual Palabras finales para Titan Quest Si lo pilláis por... Creo que la oferta está a cinco o diez euros Si lo pilláis por ese precio Está... Genial Es un diablo Con un sistema de dropeo Que puede llegar a cansar Pero bueno A nivel de gameplay Del movimiento del personaje Del cliqueo y tal De atacar a los enemigos y tal Está bastante bien No es tosco para nada Así que bueno Finalizamos Titan Quest La siguiente serie no sé cuál será Pero bueno Nos vamos viendo En próximos directos Tengo gente Tengo gente Tengo gente